El argentino Mauricio Romero afirmó que su baja de Monarcas Morelia fue porque no llegó a un acuerdo con la directiva del equipo Purépecha para renovar su contrato. Es así, ya tuvimos esas plásticas, no llegamos a un acuerdo y la directiva manifestó que era optar una salida y no renovar. El central argentino aún se encuentra entrenando con el plantel, porque le quedan seis meses de contrato, pero espera resolver pronto y en buenos términos su situación. Mientras tanto yo tengo contrato seis meses con el club, a mí me tienen que tratar como jugador profesional, estoy entrenando con el plantel y bueno, esperando que se resuelva esta situación, siempre en buenos términos, nadie se quiere ir mal en una institución. Mauricio Romero agradeció a la afición de Monarcas Morelia su apoyo y afirmó que siempre la llevará en su corazón. Siempre voy a estar muy agradecido con la afición de Morelia, aprovechar este espacio para decirle muchísimas gracias por todo el apoyo, que la he pasado bien, muy bien. Me han tratado de una forma maravillosa y bueno, siempre los voy a llevar en mi corazón. Mauricio Romero tiene hasta el 31 de enero para definir su situación contractual con el club. Se rumora que pueda volver a jugar en el fútbol argentino. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.